Creo que el atractivo principal es, hay una colonia de lobos marinos que es muy importante, está en crecimiento, pero el principal posiblemente sea el paisaje, el dominio del paisaje. Calculá que es la saliente más marcada que tiene el Golfo de San Jorge, el Golfo de San Jorge es el más grande de toda la Argentina, tiene más de 400 kilómetros de costa, y nosotros estamos internados dos kilómetros y medio mar adentro, y a 150 metros sobre el nivel del mar, así que el dominio del paisaje posiblemente sea lo más importante. Cuando estás en lo que vendría a ser la punta, precisamente dicha, estás como en la punta de un gran barco, entonces te permite soñar un poco eso. Y bueno, y los lobos marinos que están en crecimiento, desde el año 86 que se creó la reserva, el primero de febrero, que en esa época hasta el año 90 se censaron, se llegó a un máximo de 432, hoy estamos en más de 2.200 lobos, en el momento que más hay, que es de octubre a diciembre. Y bueno, y se pueden ver otras cosas, no en este momento, con suerte sí se ven algunos delfines como las toninas, y más a febrero o marzo se empiezan a ver, con mucha suerte también, ¿no? Delfines australes en números reducidos, y delfines oscuros que a veces se ven en números bastante grandes, como más de 150, por ejemplo. No se ven cerca, pero con los binoculares se pueden observar. Eso hay que tener un poco de suerte. Y en los meses de julio, agosto, septiembre, bueno, el paso de las ballenas es bastante habitual. Y en estos últimos dos años empezamos a ver otra especie de ballena, que es la ballena 6, de los cuales tenemos más de 30 registros ya, o sea que es interesante. Todos los años se ven un poquito más. La diferencia por ahí básica es que la ballena 6 tiene aleta dorsal, o sea, en la espalda, y la ballena franca no como una característica para diferenciarlas. Nosotros estamos abiertos desde la semana que viene de 9.30 a 21 horas, todos los días, y lo que se va a hacer a partir de las 15 horas se va a estar dando una visita guiada, que comienza con una charla, para interiorizarnos un poquito más de qué es la vida de estos animales marinos, que comen, quién se los come, por ejemplo, mucha gente que vive en la zona no sabe que el gato pardo, que es un tiburón, que se va a medir 3 metros, después del metro 70 se lo considera un adulto, y en su dieta incluye a esta especie de lobo marino, por ejemplo. Gracias.